Amigos, resulta ser que Fortnite Marte está de vuelta Y acompáñenme dentro de una partida para hacer esas misiones que acaban de salir Va a haber algunos cambios en el mapa y uno de ellos va a venir con las misiones Y son las nuevas ubicaciones, ya que nos va a pedir que visitemos dos ubicaciones Para empezar vamos a ir aquí a la pradera paranormal Y la segunda parte es ir al inframundo que está teñido de rojo Vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí Ya que aquí vamos a tener a nuestro queridísimo amigo Vamos a investigar Y de repente va a salir de la nada Lo derrotamos y con eso nos llevamos la misión Pero lo más importante es todo lo que viene con nosotros Mira, una de las cosas nuevas son los billy voladores, que son estos A ver, lanzamos uno y ¿qué hace el billy volador? ¡Je! Le hicimos daño con un billy volador A ver, lanzamos otro ¡Eh! Logramos la misión del billy volador ¿Alguien le dimos? Nos llevamos la misión, no sé exactamente a quién le dimos Pero bueno, otra partida más y ahora venimos al inframundo Y listo Lo deberemos de hacer suficiente para conseguir nuestra primera misión Uno de los artículos viejos de Four Nightmares es la escoba Y para eso vamos a tener que hacer misiones con ella Te la vende bananín en los carretes Lo que vamos a tener que hacer es distancia recorrida Mientras vamos volando Entonces vamos a usarlo por bastante tiempo Ahí está, nos llevamos la misión bastante fácil ahorita Otro de los nuevos artículos de Four Nightmares Nos los vende en Estrada Estigia Nuestro nuevo NPC y es la motosierra ¿Ya? Esa motosierra nos van a pedir para hacer algunas misiones Tenemos que hacer daño con ella Venga La motosierra aquí funciona bastante Listo, con eso nos llevamos la misión Te juro motosierra aquí Y después de esa masacre Vamos a ver que ya tenemos ahora sí Todas las misiones del día uno de Four Nightmares Estampida de la Horda está de vuelta dentro de Four Nightmares Acompáñame dentro de esta partida de Estampida de la Horda Para enseñarte las misiones que salieron en este modo de juego Ahora bueno, una de las misiones nos va a pedir destruir generadores De monstruos del cubo Estos son esos cubotes de aquí Ahí está, rompemos el décimo cubo, generador Y con eso nos llevamos la misión Otra de las cosas que necesitamos en este modo de juego Es agarrar multiplicadores Tenemos que tener entre todos hasta un por diez Los multiplicadores son estos Son las gemas que aparecen en el mapa Y van saliendo conforme va avanzando la partida El chiste es que tenemos que conseguir por diez de estos Otra de las misiones de Four Nightmares Nos va a pedir tener una racha de hasta cincuenta bajas Ahí está, llegamos al por cincuenta y ya nos llevamos la misión Venga, otra misión nos va a pedir hacer cuarenta mil puntos de daño a monstruos del cubo Ok, y ahora creo que como último acto nos va a pedir ganar la partida Venga, solo tengo seis balas ¡Listo! Sí, con esas seis balas Nos llevamos la victoria acampal, ¿eh? Y con eso llevamos nuestra misión de derrotar al jefe de estampida de la horda ¡Bien, eh! ¡Vamos! ¡Listo! Elimina al jefe con un golpe crítico También es una misión, ¿eh? ¡Listo! Con esa partida llegamos a nivel doscientos Y conseguimos todas las recompensas Por fin terminamos el pase completo ¡Perfecto, eh! Bastante bien, bastante bien